No Si Ay la madre Ay papel Es lo mal Buenos días amigos Aquí andamos en el Himalaya Aquí acabo de ver las cabrillas brincar Enfrente de mi Ahí está dentro la de esta ¿A poco se te pegaron mucho en casa? No viste No, no lo compiste confiar en tu Mijo Barraca No Si Gracias Oh la madre Ah Mino Sí Si Macizo wey Cerca Mira Mira si Es un Es un Es un Simón No ocupamos ni siquiera salir wey Esta con superficial las agarras se me hace wey Eso Pepe Ve nomas el curvinon wey Eso Ve nomas Eso carnal Muy bien Pepe No Si cabecera demasiado Ay papael Que te estoy diciendo Sardinero amigos de la orilla Ahí están enfrente Ahí están los jurelones Me pegaron wey Me pegaron cabrón Toca man Ve Ve Te vas Doe Trap 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 No Tomas Trap Con esos jurels Seis Ve Ito Trap 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 No lo hagas correr tanto, no lo hagas correr tanto, va a ser una soltera. Vengase, vengase carnal. Ahí están, ahí están. ¿Qué prende cosas? Traten de hacer tantas groserías que no por el video. Porfa. No hay pedo. Andamos bien trincados, amigos, ya. Los hemos encontrado. ¿Es el popper? Sí, mon. ¿Oye, si estoy grabando? Sí. Ok. Aquí enfrente. Qué chula de pelea. El gancho, ¿ocupas? Sí. Ahorita aquí empieza a aclarar. Pero se me hace que sí, ya. No falta mucho. Sí, viene ya. Ahí viene ya, güey. Ahí viene ya, güey. ¿Lo viste? Si quieres yo lo ganché. Y viene del puro, del puro de este, güey. A ver si no se suelta. Verás. Ahí te lo voy a pasar, verás. ¿Qué le dijiste? Ya. Eso, carnijo. Es todo, carnalito. Es todo, carnalito. Es todo, carnalito. Eso es todo. Ya no voy a mostrar nada. Eso, eso. Primer jurelito. Vamos por los demás. Lo voy a pasar. Hey, tú vas tú, aquí enfrente. Que. Véstalo por él, véstalo por él. ¡Ay, papel! ¡Eso es un animalón, güey! ¡Eso es un animalón, güey! ¡Qué buena corrida se aventó, güey! ¡Qué chulada! 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 Está muy bueno Me roba línea Cada que intento recuperarlo Me roba Qué lindo corrió Qué locura Todavía no da color Ay, cabrón Eso Ay, no manches Es que hay ni malón Es todo, carnal Eso Ah, güey No se falta, no se falta Uy Uy Woo ¡Woo!